¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Donde tenemos una nueva misión que es la del caos monstruoso. En esta misión vamos a luchar, pues bueno, con Cell en segunda forma. Vamos a ver el personaje de Cell en segunda forma, que no lo he visto todavía en el Xenoverse 2. Y tenemos a Unlong con las nuevas misiones que ya dijimos aquí en el canal. Por eso es muy importante que todo el mundo le dé al botón de like y active la campanita. Para no perderos ningún tipo de contenido en este canal oficial de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a irnos a la misión, a ver si la podemos hacer todos juntos. Estoy muy contento de traer esta misión aquí con vosotros. Misiones de unión temporal, que va a ir saltando Oolong de vez en cuando. Voy a poneros... Quiero que veáis esto como toca. Quiero que veáis esto como toca. Tengo miedo. Caos monstruoso. Caos monstruoso. Espera que aparezca el sonido, pero has venido tú. Vale, vamos a cambiar la webcam. Cuidado, eh. No hay nada, ¿no? No. No veo nada, ¿eh, gente? No veo nada. El tiempo y el espacio están desordenados. Vale. En comparación con las fallas temporales, las uniones son de menor tamaño. Vale. Pero brotan como setas. Y se pueden crear fallas grandes, así que hay que cerrarlas cuanto antes. Vale. Estaba cerrada la unión cuando doy cuenta de que había cinco civiles atrapados. Vale. 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 Vale, Zell está aquí. Vale, 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 vale. Vale. Quiero que veáis los diálogos en la misión. Me gustaría quitarme la webcam. Vale, hay que buscar a los civiles. Vale, esto es un poco... Emolando un poquito al de Breakers, ¿no? Emolando un poquito al de Breakers. Vale, uno fuera. ¡Ojo! Aquí tenemos al señor Zell en esta fase tan bonita. ¡Mate, que eres ahí! Ataque llameante. De momento va bien la cosa. De momento va bien, no me tengo que transformar ni nada. Vamos a hacer honor a Zell Uyitis. Ah, no le puede cortar el ataque. Está muertísimo. Está muertísimo, gente. Está muertísimo, ¿eh? Vale, habrá que buscar a la gente, ¿no? Digo yo. Vale. Probablemente me salte una escena, así que voy a quitar las cosas. Para que lo veáis como toca. Para que veáis a misión como toca. Uf, no he parado. Claro que puedo seguir en tu ritmo Zell. Mira, un civil. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¡Ojo! Ahí tenemos a Zell. Segunda forma. Madre mía, qué guapo está ese Zell en segunda forma, ¿eh? Qué guapo está ese Zell en segunda forma. Bueno, Zell, me estás cabreando ya, ¿eh? Nada, me paro el Super Saiyan. Vale, me ha dado ahí. Vamos con el rugido. ¡No le he dado! Va a ser un combate... Va a ser un combate intenso, ¿eh? Cómo mola este Zell en segunda forma, ¿eh? No sé si lo tendremos como personaje jugable. Lo desconozco. Pero sí que es verdad que está muy bien ese Zell. Está muy bien. Está muy bien. Pero muy, muy, muy bien. Ataque llameante. Vale, perfecto. Muertísimo. Vamos a ir a por los civiles. Vale. No sé dónde están los otros civiles, ¿eh? Está bajo Zell. Miradlo, ¿eh? Está ahí muertísimo, loco. ¡Dios! No los veo los civiles, son cinco. Vale, ahí hay otro. Vale, esto emula un poquito a lo que es el de Breakers, creo yo, ¿eh? Aquí hay otro. Allí hay otro. Está por aquí. Aquí está el compañero. Vale, esto suena en hora al de Breakers, supongo, ¿no? Y ahora el siguiente probablemente esté... Para allí. Vale, vale. Vamos a ir. Lo veo. Falla un poquito el botón. Vale, ahora Zell se levanta en segunda fase. ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo! Ah, no me ha dejado. Te hago el rugido. Uf. Lo ha parado, ¿eh? Lo ha parado, lo ha parado. Vale, nos vamos fuera. Se va, pero no sé dónde. Se va, pero no sé dónde, ¿eh? Ah, vale, volve a hacer el perfecto. Bueno, no está mal. No está mal, ¿eh? Vale, muertísimo. Bueno, me ha atacado bien. Otra vez. Te tengo. Uf, le di. Madre mía, lo he reventado, ¿eh? Lo he reventado, ¿eh? Lo he reventado, gente. Está guapísimo. Está muy bien esta misión. Está muy bien esta misión. Muy, muy bien. Parece que te has ocupado de cérdida. Voy a cerrar la unión temporal. Así que date prisa y sal de ahí. La primera misión, ¿eh? No está mal. Cérdula en segunda forma y demás. Fin. Yo supongo que hemos sacado una Z, digo yo, ¿eh? No, una S. Bueno, no está mal. Diseño especial. Vamos a mirar el diseño especial. A ver qué tal está. Es espectacular. O sea, lo que acabamos de vivir ahora mismo es tremendamente increíble y espectacular. Es brutal, gente. Brutal. Tenemos aquí a Oolong. Como estáis viendo, vamos a ver el diseño especial. Bolsa. Madre mía, qué guapo. Madre mía, qué guapo. Nueva actualización de Dragon Ball The Breaker. Si no hubo diseño especial de Oolong, creo que no me va a dar más misiones, ¿no, Oolong? La máquina del tiempo. Tenemos otra misión. Pero bueno, esto ya lo haremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado la misión. A mí me ha parecido espectacular. Y este Z en segunda forma también me ha parecido increíble. Voy a ir subiendo las misiones. Y voy a hacer esto también en directo. Probablemente esta noche estemos en Twitch en directo en el Xenoverse 2. Y aquí en YouTube. Así que espero que le deis a la campanita. Activéis el botón de like. Y nos veamos esta noche porque os va a gustar muchísimo el tema de las misiones de unión temporal. ¿Van a regalar a Z como personaje? No lo sé. Voy a comprobar que no esté en la paleta de personajes. Pero no sé si van a regalar a Z como personaje o no. No tengo ni idea. Vamos a irnos a entrenamiento, por ejemplo. Y vamos a ver si Z tiene alguna casilla. Yo creo que no, ¿eh? Pero de todos modos, por mirar, no perdemos absolutamente nada. Primera forma. Nada. Nada. No tenemos aquí ningún Cell ni ningún personaje segunda forma de Cell que nos haya regalado Bandai por Dragon Ball Deep Breakers. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!